En este lugar parece que hubiera actividad paranormal, ¿no crees? Es porque realmente la hay. Apaga la luz y bienvenido a un relato con histeria. El lugar de la imagen es un hotel, o bueno, eso era. El lugar está al lado de una catarata preciosa llamada El Salto del Tequendama, lugar que está ubicado en Soacha, un municipio cercano a Bogotá, la capital de Colombia. Pero que la belleza del lugar no te engañe, este lugar durante mucho tiempo ha presenciado el desespero de muchos, quienes deciden terminar con sus días allí. Bien sea por un desamor o por cualquier otro motivo, las historias particulares en el lugar se cuentan por decenas, decenas de personas que aún tienen asuntos pendientes aquí. En los años que menos hubo control del salto, se dice que al menos un desesperado acudía al lugar por día. Algunos pasaban por el hotel y tomaban un último trago. Otros simplemente llegaban en bicicleta, la dejaban en el pastizal y saltaban. Otros más sin mediar palabras y ocasionalmente en completo anonimato, hacían su último salto. Esto provocó que se creyera que el hotel estaba maldito y durante algunos años estuvo abandonado. Muchas personas dicen que en las noches dentro del hotel se veían luces, se escuchaban llantos y se veía como si hubieran personas dentro del lugar. Otros cuantos dicen que al pasar por el lugar se sentían observados y un frío que los penetraba hasta los huesos. Un frío que no era normal. El lugar recientemente fue convertido en un museo para conservar la estructura. El video que vas a ver es bastante inquietante. No sobra resaltar que el piso que se ve en el video está cerrado al público y no es la única aparición que se ha logrado observar en el lugar. En sí, las personas que visitan tanto el salto como el hotel dicen que el ambiente del lugar es bastante pesado. Hace poco hice un relato sobre una aparición en Tamaulipas, México. Te invito a verlo. Un agradecimiento especial a nuestra seguidora Lauri. Ella fue quien nos escribió para hablar sobre este tema. Si tú también quieres escuchar sobre algún tema en específico en Instagram te leo. No olvides seguirme, comentar y dejar tu like. Me ayudas muchísimo. Te recomiendo. Enciendas la luz y no mires bajo tu cama. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!